Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. La única figura que viaja más que yo aquí en Nueva York se llama el Pachá, el Pachá, después del Pachá no hay una figura que viaje más aquí en Nueva York que yo, para que estén homo, para que estén claros, que no se los voy a mandar a decir con nadie, hay que respetar los rangos, estamos cogiendo los aviones como si son taxi, porque ya no cogemos taxi, ok, ok. Y al que no le guste esas palabras humildes, que se mude para New Jersey. Sí. Oye, como venimos así, mimito, nos vamos. Dale ahí, da la vuelta, ahí, da la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta. Como venimos así, mimito, nos vamos. Millonario. Millonario. Millonario.